Sin duda, Soy tu dueña es una de las telenovelas más vistas actualmente. Su linda trama y su perfecto elenco hacen que esta producción marque con un rating en varios países de Latinoamérica. Hoy te traemos los errores cometidos mediante su grabación. Verás escenas que de seguro te sacarán una carcajada. Te invito a verlo hasta el final y si te gusta este contenido, puedes suscribirte y regalarnos tu enorme like. Sin más, vamos con el video. Soy enamorado. Está rica. No, le hice así. ¿Verdad que no te tiré? No, señor, casi me rompe la tapa. Yo ya le aclaré a Alonso Peña. Con Alonso Peña. ¿Puedes decir cómo contacto a Alonso Peñalpiel? Peñalver. ¿De dónde lo sacaron? ¿De qué diccionario? Fue un día muy provechoso. No, siéntese acá. Pasa. Está abierto. No está abierto, pero ya pasé. Pues si tanto la quiere y no la deja escapar. Bueno, amiga, vamos a cortar porque se le ve todo el collarín al lado. ¿Ya lo vieron? No, esos son sus pelos. De menos. Ya con esto ya no se van a meter los ganados de los cascabeles. No, los ganados. No, el ganado. Espérame, se me va este pedo. De menos con esto ya no se van a meter el ganado de los cascabeles. Cuatro. De menos por acá ya no se va a meter el venado. El venado. El ganado. A la siguiente le puedo dar el piedrazo a él. Como que no se quise salir. Pero ahorita la sacamos. Valentina. ¿Viene a hablar con Lucero? ¿Qué es eso? Ufíle que me marca mi celular. ¿Qué te pasa? ¿Qué andas con Germán y sus drogas que lo destruyeron? Dice, Valentina, viene a hablar con Lucero. Vente de aquí. Vente de aquí. ¿Y si no has trabajado en tu proyecto como arquitecto? En tu profesión. ¿En tu qué? ¿Y qué dije? En tu proyecto. Va, perdón. Si quieres ya no te muerdo. Rosendo. Mi hijo nunca debe enterarse. Ok. Sabino. 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 La cambre tiene en Pantienza. Tanto. Cuatro. Ay. Los está arrasando con todos, ¿eh? Está desatada mi madre, ¿eh? Ajá. Cuatro. Echando un mano a mano con Ibarra. ¡Vamos! ¡Vamos! No se te olvide, muchacha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, padre? Me ofendé porque me dice eso. Pero es que está tan bonito que parece un mojero, ¿no? Sí, muchacha. ¿Ah, sí? Ay, sí. Cuatro. Cuatro. ¿Desde dónde? De este parlamento. Desde donde era, hombre. O sea, ya estaba... Ya estaba. ¡Exacto! ¡Ay! Oye, qué grito, me aventé. ¿Cómo quedó bien, sí? Qué puñal se vio, Horacio. Cuatro. Ay, lo bueno es que no le te hacía. ¡Ay! ¡Qué susto! Ya me pasé del otro lado. No de los de acá. Cuatro, tres. Listo, Lalo. Horacio. ¡Ay! ¡Déjate! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué precio! ¡Que tú, maldito, te! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡De verdad, este mal varado! ¡Oye! ¡Oye, pero qué te pasa! ¡Vate! ¿Qué te queda? ¡No, no, de pelo! ¡Venga, te te ibas a quedar acá! ¿A dónde vas a esconderte ahí? ¡Cállate! ¡Jobarde! ¡No, manches! ¡Me van a ventar los jarrones! ¡Ay, qué lindos amigos! De todo gusto, patrona. ¡Padilla! ¡Gárrala, gárrala! ¡Gárrala, gárrala! ¡Bien! ¡Qué ópera! ¡Bien! Bien, Lucero. Bien, valiente, mi amor. Bien. Estoy lleno. Hazlo lento. Ok, toma de protección. Sobre la escena 6 de la escena. ¡Vamos! ¡Sorbre la escena! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¿Qué pasó? ¡Uy, chingado! Póngala para blooper, chicos. ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Ah! De aquí no te largas hasta que no me digas qué tienes que ver con Oscar Amputia. ¡Fuera del colchón perfecto, Sergio! ¡Fuera del colchón perfecto, Sergio! ¡Cortes! Si trataba de atinarle afuera, la atinaste perfecta. ¡Ya no es! ¡Ay, perdón! Es que no, es que no se la di. ¡Ay, no! Es que este tío se dice. ¡Ay, perdón! ¡Ya estaba! ¡Estuvo horrible! ¡Ay, te pegué espantoso la primera. No, el primero es... ¿Qué es eso? Perdón. Está bien, está bien que huele, apuntador, está bien. Pero no le contó cómo me coqueteé y la de veces que ha ido a buscarme a mi... ¡Ah! Perdón, la que... ¡Por eso me quité antes! ¡No le saqué! ¡No! ¡No le saqué! ¿Qué hace un perro con un taladro? Taladrando. ¡Venga, pasito! ¡No vayas a hacer una locura! ¡No! Todo está bien, pero creo que no entraste a tu cama. ¿Ah, fue nuestro error? Perdónenos. Actores 10, técnicos 4. Regresen el brazo, por favor. ¡Ilumina! ¡Me quemaste con el café! ¡Igúnte! ¡Nos de c*****, te digo, no ya estás c*****. ¡Joder! ¡Sí, sí, sí! ¡Sin risco! ¡Cuatro! ¡No! ¡Qué la j***! ¡Cuatro! ¡Se! ¿Dije, por qué? ¡Susiones perfectas! ¡Susiones perfectas, bien! ¿Te gusta tu voz? ¿Te gusta tu voz? ¿Quién puede ser? Si es que no soy yo Estaba la pájara pinta Sentada en un verde limón Con el pico... No, dame la letra No seas mal Se cambia el chicharito dulceito Porque pierde la enchufa si me trajo En el tren me fue a pasear En la ventana mire Quema mucho, quema mucho Quema mucho, quema mucho Aún Aún En la familia muy normal ¡Salt! ¡Salt! ¡Ajá, pico! ¡Pues no lo han hecho! ¡No te estoy sintiendo! ¡No es cinto, vejame! No, yo así... ¡No, déjame! ¡No, déjame! ¡No, déjame! ¡Prucito! ¡Ahí va, ahí va! ¡Sí, sí! ¡Me pintaste por acá! ¡Pero sí va abajo! Te puedes comer tu chichero por ****, gracias. ¡Ay, se me abrió! ¡Ay, qué raros que no se han dado cuenta, you know! Se me bebe un poco. Un poco se lo ruego. De santo contra las nubes. ¡Pinko! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!